con nuestra compañera Yulisa Rivera en la Costa Verde porque hay una zona de los acantilados que está en estado de abandono y lamentablemente la Costa Verde es una suerte de nebulosa porque no sabemos finalmente quién se hace cargo de esta zona. O son las municipalidades distritales o es la municipalidad metropolitana, hay una autoridad única, ¿quién se encarga de que esta zona se encuentre en buen estado? Vean ustedes, allí las mallas están rotas, hay basura por todos lados. Yulisa Rivera se encuentra en el lugar para darnos más detalles. Yulisa. Claudio, Pamela, quiero comentarles que hace aproximadamente un año nosotros llegamos a este punto precisamente para realizar la denuncia del abandono del acantilado de la Costa Verde que está específicamente en Chorrillos. ¿Por qué llegamos hasta este lugar? Porque la gente que ocupa esta zona, que instalaron sus covachas, pues provocaron un incendio precisamente con la basura acumulada en esta zona. Después de un año nosotros estamos observando que realizaron la limpieza, sin embargo nuevamente los visitantes y hasta quizás los mismos vecinos de esta zona lanzan basura al acantilado, no con la misma cantidad que hemos encontrado el año pasado, pero lo que observamos es mucha basura, sobre todo botellas de cerveza, plástico. Ahí les voy a mostrar a mi camarógrafo, por ejemplo, ese plástico, el empaque de una cerveza. Hemos encontrado también botellas, cajetillas de cigarro. Detrás de este árbol, podríamos decirlo así, de este arbusto, hay una covacha. Hay gente aquí que está viviendo, no sé si ustedes pueden ver, está tapado con este plástico. Es una persona, incluso podemos ver las zapatillas de este hombre, arriesgando su vida, porque el pie prácticamente lo tiene en el aire. Y de esta forma, estas personas de malvivir, podríamos decirlo, toman esta zona del acantilado de chorrillos. Vamos a seguir realizando el recorrido, Mario. Vamos a encontrar otro arbusto que está rodeado, no de plantas, sino de plástico en este caso. Pero, ¿quiénes son las personas que lanzan esta basura? Bueno, aquí hay tachos de basura, Claudia, Pamela, pero les da la flojera. No sé qué es lo que tienen, pero prefieren lanzar su desperdicio a esta zona del acantilado de chorrillos. Por ejemplo, detrás de este arbusto hay una mujer también que tiene su covacha. No se puede ver muy bien, pero ella, ahí está, ahí la están observando. Ella entra, sale con total normalidad, incluso es un poco empinado, peligroso para ella, pero ella, al parecer, ya está acostumbrada a esta situación. Se está peinando. Hay una mascota también andando por ahí. No sabemos si es de una de estas personas que vive en esta zona. Ahí está la señorita. Se ríe, saluda ante las cámaras. No hay personal municipal, en este caso los serenos. No sabemos con qué constancia también el personal de limpieza de chorrillos, en este caso podríamos decirlo, realiza la limpieza respectiva. Miren, lo que más encontramos son desperdicios de licores. Entonces, cajetillas de cigarros, bolsas, bolsas de algunos bocaditos. A ver, voy a... Miren, miren esto lo que les estoy mostrando. Es precisamente para lanzar las botellas de plástico, reciclar. A pesar que tienen a la mano tachos de basura y estos espacios donde puedan reciclar, lanzan a estas personas todos estos desperdicios al acantilado. Es más bien un tema de cada uno. Si uno va a venir a visitar, quiere tener esta hermosa vista del mar, porque es una hermosa vista, no puede venir hasta este lugar para lanzar su basura. Miren la cantidad de basura. Acá se ve mucho más claro todo lo que estamos encontrando de desperdicios. De todas maneras, es un peligro para el personal de limpieza que pueda sacar toda la basura que hay en este punto, pero hay otras técnicas para realizar la limpieza respectiva. Y cuando se realiza la limpieza, el visitante, como les mencionaba, no puede venir hasta este punto para lanzar su basura. Tiene que llevarse la basura, si es que no encuentra un tacho de basura cerca, o lanzarlo hacia esta zona donde pueden realizar el reciclaje. Estamos exactamente frente a la playa Aguadulce. Esa es la zona más afectada por estos desperdicios que hemos encontrado en este punto. Incluso hay ropas, prendas de vestir, algunas mantitas, seguramente de las personas que viven en este lugar. Mario, si vamos de aquí del otro lado, vamos a ver que aquí abajo hay otra covachita. Y al parecer hay una persona también ahí. A ver si les voy a mostrar mi camarógrafo detrás de este arbusto. También en peligro para la persona que está viviendo en este lugar. Yo no sé cómo puede tener acceso hasta esa zona, que es muy empinada, peligrosa. Pero bueno, lo que hemos observado es que la señorita que estaba ahí movilizándose, lo hace con total normalidad, con mucha agilidad. Al parecer ya está acostumbrada, ya no sabemos cuánto tiempo tiene en este lugar viviendo. Pero no es la única. Hay varias personas viviendo en esta parte del acantilado que es frente a la playa Aguadulce, en la Costa Verde. Compañeras, no sé si tienen alguna pregunta o quieren que les muestre algo más. Pero yo desde aquí tengo una hermosa vista. Sin embargo, bajo la mirada y la basura hay en cantidad. Es una pena no solo por las personas que viven ahí, en condiciones precarias. Uno puede entender la problemática que están atravesando, seguramente con vicios. En algunos casos podrían ser también personas que viven de la delincuencia, no lo sabemos. Igual es una realidad penosa. Pero también porque es una zona, en teoría turística, ¿no es así, Yulisa? El malecón Grau de Chorrillos, es una zona que es visitada por turistas que vienen de diferentes partes de Lima, incluso extranjeros van ahí a caminar por esta zona. Y no puede estar pues en estas condiciones. Por supuesto que sí. Por supuesto, Pamela. Es una zona altamente turística. Por eso es que mencionaba, más que nada, los visitantes son los que ocasionan estos montículos de basura que hay aquí en el acantilado de la Costa Verde. A esta hora de la mañana yo no veo personal de serenazgo que está rondando la zona. Quizás ese sería un buen punto para evitar que estas personas puedan lanzar todos esos desperdicios. Hay mucha gente cruzando también por este punto a realizar deportes. Hay estas mesas para que los adultos o los pequeños puedan jugar ajedrez. Hacia mi lado derecho están los tachos de basura. Están estos adornos muy lindos. Y como les mencioné, la vista es el acantilado. Sí, como veíamos también la mesa, con un grafite ahí. El tema no es que esté un serenazo ahí para evitar que se haga. El tema es que cuando ya se hizo, se multe. Que la gente tenga, primero, claro que esto es una sanción administrativa de parte de la municipalidad. No hay en la zona ningún cartel que haga referencia a una ordenanza sobre sanciones, precisamente de quienes llegan a tirar basura, de quienes están dañando lo que se ha hecho en esta zona. Una pena regresar una y otra vez a esta parte y encontrar cada vez más basura, cada vez más daño de parte de quienes transitan por este lugar. Muchas gracias, Yuli, por darnos a conocer la situación a esta hora de la mañana. Ocho ya.